Este espacio es... ¡Juenga! 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 Donde estés, como siempre Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti ¡Juenga! Si me voy, donde vayas Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces mi virtud Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente conmigo Ay, de mi vida Te la doy, te la doy, te la doy, te la doy, te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, 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 mi amor Te lo pido, por favor Oh, no, ya no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Ay, 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 ay Por favor ¿Qué te pasa? Esta risa está muy falsa, Dani Dani, a ver, date una vueltita nomás, a ver Una pregunta, una pregunta ¿Acaso en la tienda donde compraste ese pantalón no venían con traseros? ¿Y usted qué tiene que estar viendo? Bueno, yo veo lo que ve el público, ¿verdad, muchachos? ¡Sí! ¿Y qué le dijo usted que yo...? No, miren ¡Ay, guacamole! ¡Minutos y estamos de vuelta con más del precipicio!